Compañeros y compañeras, no hay ninguna duda de que salimos de este Congreso con ánimos y con una moto a buscar las 37 horas y media. No nos han dado ningún argumento válido para no avanzar hacia la jornada de las 37 horas y media. Hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo negociado y acordado con la patronal y hoy quiero decir que tenemos todavía la oportunidad de hacerlo acordado y negociado con las organizaciones patronales. Depende en buena parte de ellos, depende en buena parte si quieren y aceptan este avance absolutamente imprescindible.